Bienvenidos una vez más a un momento en el cual PH tiene el honor de estar conformando una vez más dentro de todo este equipo A los profesionales, artistas, emprendedores, empresarios, quienes nos explican su trayectoria y cómo han llegado hasta en el momento de la cúspide en la que se encuentran En este momento estamos con alguien muy especial del departamento de Chalatenango, específicamente de la cabecera Y tenemos a un gran, una gran voz, voy a decirlo así porque realmente es una voz única, voy a decirlo, es única Y estamos con cariño con Mauricio Muchas gracias, mucho gusto y de verdad muchas gracias por la invitación Me siento muy feliz de la invitación y que se me haya tomado en cuenta Mi nombre es Mauricio Galán, tengo 20 años de edad y soy licenciado en administración de empresas y cantante Mi voz es contratenor soprano y hago un poquito ahí de música y también tengo mi, le podría llamar emprendimiento musical Con dos amigos muy apreciados por mí y que es con los que trabajamos haciendo shows y música Cuando me dice de la parte combinada entre la carrera y lo que le apasiona, yo creo que ya entre la administración de la voz Yo creo que va todo compaginado ahí, verdad, porque cuando los contratan a ustedes tienen que ver fechas, temporadas O se ponen metas también, me imagino, como equipo Y yo creo que también tienes un gran cuidado en cuanto a su voz Alguna enfermedad que te vaya a tener, algún tipo de repercusión Sí, exacto, de hecho en diciembre, que es como el tiempo más fuerte para shows y ventas, para nosotros Ahí parte de nosotros estuvimos como enfermos Por tantas presentaciones y los cambios de clima, el estrés del trabajo combinado con nuestra vida de hacer shows Y si habían eventos, ya los últimos eran como que ya no nos salía la voz Y dando hasta el último esfuerzo para lograr sacar adelante porque es un agotamiento físico Y eso se manifiesta en la voz, eso es lo que cuesta a veces Cuando me dice que es soprano, contratenor Sí, contratenor ¿Cómo clasifican los tipos de voces, las modulaciones? ¿Quién la dijo a usted? ¿O cómo comenzó usted, yo quiero ser esto? ¿O yo descubrí mi voz? ¿Cómo fue ese proceso en la vida? Bueno, primeramente yo no tenía mayor conocimiento del mundo musical Y lo amplio que es su estudio, desde los instrumentos hasta la voz Y la voz se divide en muchísimas áreas que uno tiene que trabajar para de verdad cantar bien Entonces, en el año del 2014, fue que me di cuenta que Opera El Salvador estaba haciendo audiciones Para ingresar a su programa que estaba a la mano con el Ministerio de Cultura Que se llamaba El Barrio de la Escala Consistía en dar becas a jóvenes que querían formarse en el área de canto Específicamente con ellos en el área lírica Yo sinceramente cuando me di cuenta de esto Pensé que iba a ser como canto de todos los géneros Pero lo que tiene la ópera es que lo educa desde el punto lírico Que es como la madre del canto Entonces, fue como que ya dentro de ahí Y que en la audición Tuve la audición con la maestra Connie Fue mi primera maestra de canto así formal Quedé y fue que me fueron explicando la variedad de voces que hay dentro del canto No solo la ópera La ópera es un estilo del canto que es en general Que podemos encontrar en las voces masculinas El bajo, que es la voz más profunda y baja El barítono que tiene bajos Pero también tiene ciertas notas altas El tenor, que es una voz más clara, más aguda Y tenemos el caso peculiar que son los contratenores Que los contratenores son la voz más aguda de un hombre Esta puede imitar o tener la sonoridad muy similar a la de las mujeres Que las mujeres se dividen en contralto El caso de las mujeres es que las contratenores son muy difíciles de encontrar Porque son las voces femeninas más graves Más ronquitas Entonces, muy difícilmente se encuentran en el mundo artístico De ahí encontramos a las mezzo-sopranos Que son voces Igual, es similar al barítono Es como el equivalente Tiene bajos en tesitura de mujer Pero también tiene varios agudos Y tenemos a la soprano, que es la voz más ligera de las mujeres Que es la que canta más elevadito Notas más claritas Voces más brillantes y delgadas Entonces, dentro de los contratenores También tenemos subcategorías Que son el contratenor mezzo-soprano Que es una voz más, podríamos decir, oscura Y el contratenor soprano Que el maestro Deutsch me clasificó en esa categoría Porque tengo facilidad en los agudos Y me siento muy cómodo al hacerlo Entonces Se esfuerza la voz No, no siento que me esfuerza Es bastante cómodo para mí manejarme Y incluso él fue, me ayudó a trabajar esas Cubrir A descubrir Y a, como decía él, a pulir Que éramos, nos decía diamantes en bruto Y ahí pulirnos a través de la técnica vocal Que dentro de la opera nos daban teoría musical Solfeo, expresión escénica Y también había un área de teatro musical Bien completo Es muy completo y la verdad Y la forma de cómo van descubriendo ustedes Exacto Y la verdad que sí estoy Yo puedo decir que toda mi vida voy a estar agradecido Con el programa de la Opera El Salvador Porque los estudios de música Y especialmente de canto son muy caros Y esa ventaja de brindar una beca Es la verdad una gran oportunidad para formarse Y poder crecer Y lo que me ha abierto varias oportunidades actualmente Y lo que me ha dado Podría decirle las bases Para poder dar un servicio de calidad En cuanto al espectáculo y lo que es el canto Es increíble Yo no conocía la gran variedad Y también los instrumentos Es súper amplio Ajá, los instrumentos son totalmente otro mundo Más amplio Los vientos, percusión, cuerdas ¿Cuál es el que usted se desempeña? A mí me gusta la guitarra Es el que más me gusta Dentro también de los de cuerda Pero los clásicos Siempre me gustó el violín Pero no tuve como la cercanía O la oportunidad de tener un maestro de violín Pero Nunca es tarde Y ahora Más que todo Usted pasa en San Salvador Sí Que haya pues Hacer todas las contrataciones Y En un dado caso Pues Alguien acá en Chalatenango Igual en San Salvador O por ejemplo Alguien quiere una fiesta privada Porque se puede dar también Sí Un evento privado Ya sea Buda Ya sea Por ejemplo Un aniversario O hasta gente le dice Una serenata Totalmente fuera Porque realmente Tiene una voz Increíble Y vamos a pedir Alguacapel Así Brevemente ¿Cómo hacen para poder Tiene su página de Facebook? Sí Generalmente Lo que manejo más Para contrataciones Es la página de Facebook Que aparezco como Mau Galán Mau Galán Sí Y también estoy Creo que después Se puede poner ¿Verdad? Por acá Y en Instagram También me puede encontrar Como Maus Dos Maus Entonces Igual mi número es El 78 85 5507 La verdad que es Muy amplio Lo que Ofrezco como Solista Y también con mi grupo Porque Es muy variado Porque Tengo experiencia También en En lo que es Las celebraciones religiosas Católicas Ah Sí Yo Prácticamente Desde el 2009 Me incorporé Al coro de la iglesia Y me desarrollé Puedo decir que también Fue una gran escuela Para mí Haber pertenecido Al coro parroquial Y eso Ahí aprendí guitarra Aprendí Los cantos de la iglesia Todo el rito De la celebración Y entonces Eso me ha ayudado Para que la gente Me conozca Y me buscan Para Bodas Para Celebraciones Especiales Sí Bueno y realmente Yo creo que De Los Muchos En géneros Musicales Lo de usted Y lo de su equipo También Es algo bien exclusivo Sí Nos gusta mucho Aparte que Tratamos de ser Muy variados Sí Pero nosotros Como nuestro fuerte Es la balada Y manejamos mucho El género Podríamos decir Baladas De la época de oro Baladas Que son como De poner la piel Eriza Sacar las emociones Con la interpretación Y esa es otra De las cosas Que también He aprendido mucho Con mi Dentro de ópera Y con mis amigos Que no sé Si los ha podido Oír cantar Gracias a ellos He aprendido A ser como Más Dramático A la hora De interpretar Y eso Siento que marca Mucho la diferencia A la hora De uno cantar Porque No solo está Cantando bien Sino que transmite Con la canción Sí Porque es La emoción Y que también El público vea Y lo siente Sí O lo viva Más bien Una pequeña Tonada No sé Quiero ver Podría ser Hoy ya me voy Amor Cani García Sí Se puede intentar Hacer canciones El hombre hecho Tanto Por el arte Se puede intentar Romper paredes Y luego hacer Casas gigantes Y no llegué A aprenderte a amar Aunque quisiera Yo no pude Yo no pude Crucé tus labios Con mi boca Y te entregué Mi cuerpo No Cansado Me detengo Y pienso Si eso es Lo que merecemos Hoy ya me voy Amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien Que yo intenté Quererte Y le dije No A ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y debo decir Adiós No 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 Wow Gracias De verdad Que Se inspira Y uno se proyecta Exacto Realmente es algo Es un don Muchas gracias Y Cuando hacen Las interpretaciones De poner en su caso Se preparan Previamente Me imagino Tanto en Cuidar La garganta Porque es lo principal Pero También me imagino En el momento De salir a escena Hay una preparación En cuanto a la alimentación Lo que todo De hecho es todo Revelando los secretos Sí Y de hecho puede servir Como tips Para las personas Que les gusta Cantar O se está empezando A lanzar en esto Es toda una preparación Desde días previos Si uno quiere Por ejemplo El repertorio Que uno va a escoger Que por ejemplo Bueno En nuestro caso Y el caso en general Las personas Siempre van como buscando Cuando lo busca uno Quiero Más romántico Quiero Más bailable Entonces Nosotros tratamos mucho De tener repertorio Tanto bailable Como más baladas Romántico Y desde eso Y desde eso viene La preparación Ver cuáles me puedo Cuáles no me puedo Si me han pedido Una petición especial Dentro del repertorio Cómo voy a armar El repertorio Buscar pistas Que suenen De buena calidad Para que el espectáculo Sea bonito Sea de buena calidad Y días previos ¿Verdad? Descansar No de velarnos No de plan Exacto El mero día Bueno Nosotros Tenemos como Una regla personal Que cuando cantamos No tomamos No consumimos helado No comemos muy pesado Porque la digestión Es bien importante Yo creo que también El abdomen Exactamente Entonces lo que pasa Cuando estamos Haciendo digestión Es que no podemos Darle el suficiente Apoyo al diafragma Para cantar Entonces Yo una vez Cometí el error De me pegué Una gran comida Antes de ir a cantar Y Terrible Horrible Yo sentía que ahí Iba a vomitar En el micrófono O que me iba a salir Un kikiriki ahí en medio En medio de presentación Entonces Si les gusta cantar O están empezando No coman antes Eviten leches Porque La leche de vaca Genera mucha Flema en la voz Y eso Dificulta cantar Prepárense tecitos calientes Los tecitos calientes Son lo mejor Para Incluso Si uno anda malito De la garganta Eso de verdad Que es Milagroso Tomar tecito Antes De manzanilla De su preferido Y eso Más que todo No comer picantes Grasosos Tratar como De relajarse Porque a veces Uno con En su día a día Y además De que ya va A la presentación Hagan un poco Tenso Y El estado de ánimo Influye mucho En el canto Entonces Para tener una voz Saludable Es como Relajarnos Tranquilos Y quizás Lo último Que es lo más Importante Antes de cantar Una media hora Antes Vocalizar Que por ejemplo Vocalizamos Haciendo escalas O cantamos la canción De suave a más fuerte O tenemos diferentes ejercicios Para ir calentando la voz Y ya a la hora del show Ya empezar con todo Ahí van unos tips Para lo que le gusta Ya mencionamos ¿Podemos repetir El número Por favor? Sí, con gusto Estoy ahí a la orden Para Celebraciones personales Fiestas privadas También amenizo Y con mi grupo También amenizamos Restaurantes Establecimientos Comercios Entonces Mi número es 78 85 5507 Puede cotizar Su evento Nos dice ¿Con cuánto tiempo De anticipación Tiene Lo mejor Es que sea Con 15 días Por agenda Y por organizarnos bien Por si tiene Alguna petición especial Incluso si tiene Peticiones especiales Siempre los invitamos A que nos busquen Con un mes mínimo Incluso Ha habido bodas Que nos buscan Casi que de inicio de año Miren Nosotros los queremos Va a ser en diciembre Por favor Queremos este repertorio Quiero esta canción Y súper bien Porque uno ya hace Su agenda Le reserva el espacio Hacemos todo lo del anticipo Y ya quedamos súper bien Pero nos ha pasado también A veces que nos buscan Quizás De un día para otro Por la misma semana Y competiciones especiales Y nosotros como que Miren Le salimos Con cierto Con cierto detalle Entonces Puede cotizar su evento La cotización es personalizada Sin ningún compromiso Nos puede llamar Y también por Whatsapp Estamos ahí Estoy a la orden Para resolver sus dudas Y Brindarles el servicio Y Muchísimas gracias Muchas gracias Por la invitación De verdad Y bueno Pues vamos a dejar Por ahí unos spots También Para que ustedes puedan ver Más de este talento Y desde luego Siempre nos despedimos Por favor Comentamos Y nos vemos En un próximo segmento Y se cuidan mucho Y aquí Con este gran talento Muchas gracias Para amarte Necesito una razón Y es difícil querer Que no exista nada más Que este amor Sobre tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que Es un pequeño Y a pesar de que Y cierre Porque Hay Y Y A